No, siga apoyarse en el suelo No, siga apoyarse en el suelo Ajá, nada, ni en el suelo Déjale nada Cuidado, cuidado ahí Cállate vos, mirame Me estoy apoyando, me estoy apoyando Venga vos, te lo voy a cortar Vuela, chile, tiene fuerza Vuela Vuela, vuela Julio, 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 Julio Dale, mirale Si le hizo el chile, ¿cómo no lo vas a hacer vos? El otro, el otro Dale, dale, intentalo Grande, grande, el chiquito siempre está Es fácil Soltalo, soltalo Que sea peor, que sea peor, que sea peor No va a ser peor, no va a ser peor Ajá, un pedacito Dale, dale Sin apoyarse Ahora estás apoyando la mano en el pecho Ya, pues, la mano en el pecho Ya se apoyó No, en el suelo no, no, en el suelo no No, en el suelo no No, me acuerdo Sí Pero ya lo llevaba doblado Ya lo llevaba doblado Cuando yo era así, el dueño así lo hacía No, en el suelo, en el suelo No, en el suelo Coco, ¿y cuál es el miedo, pues? No, en el suelo, cabal Eso, eso No, se lo agarré Diablo, no se lo agarré Vaya, vaya Vaya, sin apoyarse en el suelo Vaya, vaya, sin apoyarse en el suelo Ay, Dios Dale, ¿verdad? No, nervio Coco tiene fuerza Sí, Coco tiene fuerza Aquí va a fallar Un poquito más Déjalo, déjalo, déjalo Vaya, espérate No te apoyes 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 Te vas a dar en la bola No, pero el chile se apoyó No pudo, mira Pero vos aquí lo hiciste, me No, no te apoyes No te apoyes No te apoyes Es así, me vale, Julio Mira, así lo dice No te gusta Coco, hazlo vos Tienes que arreglarme el aire, lo cachai Sí Así como está Coco, en el chile Coco Coco Me sorprendes Coco No 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 No, en la punta no lo hice En la punta va a costar Ah, sí en la punta no Coco Coco Si no hice el bruto de chile ¿Cómo no lo vas a hacer vos? No Apenas tres octavos Apenas tres octavos ¿Qué dice? Le está costando por la gordura que tiene Ehhh Ehhh Demostra todo el teléfono de Julio Dale Julio Dale Julio Dale Julio Nada, no podes Julio No hombre Julio No podes Julio No podes Julio Vaya Vaya esas compañeras Vamos a ver Mira,상이, no tiene que cortarlo Vea, vamos a ver Pero innocence Sale No es como que tengas separado no tiene que hacer nada ni en el suelo ni nada y para eso estuvimos acabando al suelo ay dios chele si ella lastimó ya como ahí no se sabe más que ya no dale demuestre demuestre usted en las horas del gym que se pasa echando ahí si ni va a poder tampoco ya te ayude ya te está apoyando ya te está apoyando ve 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 demuestre así así quítate apriételo 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 no tiene que apoyar hasta la lucha ve Don Johnny no se apoyen alejado del pecho ahí va ella está apriételo ya lo cortó es nuestro ídolo Don Johnny denle Don Johnny este maestro no tiene fuerza pero ella está apriételo ya la aguanta ya la aguanta denle otro poco más y lo corta lo quiero denle Don Johnny por la vajilla por la vajilla ágalo por la vajilla la mentalidad suya la mentalidad suya déle cama y se va a llevar la vajilla va a ser completamente suya con unas trastes super blanquitos y se va a llevar la vajilla ¡y la pecha! ¡chela! 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 Si, algo Cuidado, cuidado, cuidado Valores su vista Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Si, pero la cosa es La cosa es partirlo La regla es partirlo sin apoyarse Es todo, ahí cada quien lo hace como quiera Y allá traíamos uno Que está más mejor Eso sí está fácil Esa, esa Yo no le voy a demostrar Y ni con esa Mejor si vamos con los otros retos Porque ese no lo va a partir ni nada En el aire, en el aire No, ni esa Pero con la esternilla Ah, pero que es bien blandito Eso tú no mojas lo haces Eso está bueno por la gente Vaya chicle Vaya chicle Dale hija, dale Demostrale Dale chicle Una mujer así que es mi vida Guerrero Que quiebre el palo 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 Que corte Que corte Que corte No, pero la varía No, la cosa Pues la sapo Que vergüenza Esta mujer es guerrero Pues la sapo No voy a dejar las cosas aquí Porque el pedido es un carro No, no, no Sin cortar Vaya Quien quiere ganarse Un microondas Vaya El bonito reto Que les tenemos es Que esas bombas Que están llenas de agua Ajá La tienen que vaciar A puro brazo No, así nomás Así ve No ¿Sólo dos? ¿Sólo? Sí Que la agarre primero ahí Y las botas Que no hay Pero entonces Entonces vamos a necesitar dos Cuatro Cuatro Ah, cuatro Digo Ajá Es que sí Para eso ¡Vaya, Chele! ¡Chele, Chele! ¡Chele! ¡Ay, Dios, Chele! ¡El Chele! ¡Se ve cuando me ha agarrado bombas! Así Ahí está Con boquillas Se boquillas Con boquillas Pero No, yo Si tiene veneno Porque huele a veneno ¿Tú lo que tiene? Siempre tiene A tu lado Si tiene veneno Porque sí huele ¡Vaya, Chele! Ya perdió, Chele ¡Vaya, va a echar la grama Porque tiene veneno! Mira aquí Es que la botella se topa ¡Hombre! ¡Ah, mi mujer es que estamos! ¡Ay, Dios, Chele! ¡Es verso! ¡Hombre del campo! ¡Hombre del campo! ¿De la donde? ¡De la ciudad! Pero Muévase Para que no quede en el lodo ¡Hombre! ¡Cállate, Chele! ¡Cállate, Chele! ¡Cállate, pepe! Para que no den excusa ¡Cállate, cállate, cállate! Para ver si es cierto Lo que dicen ¡Cállate, Chele! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! vamos a ver cómo son de trabajadores que la agarre alguien que sabe de bomba si te acaban chile estas bichas inútil te están diciendo dice que ni siquiera echártela vaya a mirar a mirar chile pero no me va a decir siempre le traba no puede usarlo ¿ya lo viste? el chile no sabe de agrotos tiene años, va a tirar con la bomba le venena el agua chile no le cuadras chile la mujer mexicana ya está mojado chile y declaraciones que no sabía y mañana participado esto es esto para las personas que trabajan en el campo lo que está acostumbrado a hacer esto tiene que haber cuatro va porque si no tenemos que cambiar el orden tenemos que poner la carrera y después esto no lo trajeron para ver cómo funcionaba hija si no le das pase como el reto quien se quiere ganar una cama vamos a hacer una competición una carrera vamos a poner acá la meta de salida meta la salida pues la salida acá en este poste y van a tener que llegar hasta el poste no está la bicicleta bicicleta carga y regresar cargando un quintal de maíz la que pesan cien libras la vez y para la chiclín la vez y la nayel y va el sapo de julito y el diablo agarre la suya y la competición a la una que así escuchó mejor 1 2 3 a la vuelta la vuelta vaya entonces mañana sapo mañana para que entiendan los bañiles ustedes van a ser el ejemplo